Es tan podrido, quieren tu cerebro, pero tú estás preparado, conoces el arte del zombie food, jamás te han mordido y hasta lo disfrutas. Ha llegado el día de la semana, sábado zombie. Bienvenidos a otro episodio de Sábado Zombie. Hoy nos sumergimos en uno de los juegos más difíciles y aterradores de la era de los 16 bits, Super Ghouls and Ghosts para la SNES. Prepárate para un viaje lleno de peligros, monstruos y más saltos precisos de los que puedas contar. En este clásico de Capcom, cada paso que das puede ser el último. ¿Estás listo para un desafío que pondrá a prueba tus habilidades y paciencia? ¡Vamos allá! En Super Ghouls and Ghosts, juegas como Sir Arthur, un valiente caballero que debe rescatar a su amada princesa Gwynevere de las garras de demonios y criaturas infernales. El juego es famoso por su jugabilidad desafiante, donde cada enemigo y cada obstáculo parecen estar diseñados para frustrar al jugador. Sin embargo, también es increíblemente adictivo, con un diseño de niveles ingenioso y una banda sonora memorable que complementa perfectamente la atmósfera del juego. La trama es simple pero efectiva. El caballero Sir Arthur debe rescatar a la princesa Gwynevere, que ha sido secuestrada por el emperador Sardius. A lo largo de ocho niveles, plagados de enemigos y trampas mortales, Arthur debe abrirse camino a través de cementerios embrujados, castillos sombríos y cuevas infestadas de monstruos. Su objetivo final es derrotar a Sardius y salvar a su amada, pero no será una tarea fácil, ya que el juego tiene un giro especial. Debes completar el juego dos veces para ver el verdadero final. El juego presenta una variedad de enemigos icónicos, cada uno más terrorífico que el anterior. Desde zombies y fantasmas que aparecen de la nada, hasta gargolas voladoras y monstruos que disparan fuego. El enemigo más temible es el jefe final, el emperador Sardius, que requiere una habilidad tremenda y un gran conocimiento del juego para derrotarlo. Otros jefes notables incluyen el gigante de fuego Cerbero y la temible Hydra. Cada uno presenta un desafío único, obligando al jugador a aprender patrones de ataque y a reaccionar rápidamente para sobrevivir. El juego es conocido por su dificultad legendaria. A pesar de su reputación desafiante, el juego ha sido alabado por su capacidad para ser justo. Cada nivel está diseñado para recompensar la habilidad y la práctica del jugador, haciéndolo un clásico perdurable entre los fanáticos del género. Además, el famoso doble salto de Arthur se introdujo en este juego, añadiendo una capa extra de estrategia y control a la jugabilidad. Este título también es notable por ser uno de los primeros juegos de SNES en utilizar gráficos de Parallax Scrolling, creando una sensación de profundidad que era impresionante para la época. Para acompañar la atmósfera medieval y el combate contra hordas de muertos vivientes de Super Ghouls and Ghosts, les recomiendo Night of the Dead de 2013. Esta película sigue a un grupo de caballeros que deben sobrevivir a una emboscada de zombies mientras transportan una valiosa reliquia a través de tierras infestadas de peligros. Con un ambiente oscuro y épico y una acción frenética, esta película encaja perfectamente con el tono del juego. ¡No te la pierdas para una noche de aventura y terror medieval! Y así concluye otro episodio de Sábado Zombie. ¿Alguna vez has jugado Super Ghouls and Ghosts y logrado ver el verdadero final? ¿Cuántas veces te quedaste en calzoncillos mientras intentabas salvar a la princesa? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de terror y videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!